Dicen que tú Brillas en el valle Y dicen que tú Amas aunque te fallen Dicen que tú Eres como el aire Yo sé que tú Tú tienes la llave, la llave Siento que tú lloras por mí Tu amor no se puede morir Guíame para no sufrir Que el seño cubra mi casa Es que no puedo respirar sin ti Porque la vida es muy difícil Soy tuyo Soy tuyo Yeah, yeah Sé que algunas veces tú me llamas Pero te quiero ver de cara a cara No quiero enloquecer en soledad Solo quiero hablar Solamente Yo quisiera cambiar el ambiente De repente tú cambiaste mi mente Por mi gente quiero lo suficiente Algo viviente Yo sé que hay gente que no cree en nada Le dio esperanza con mi alma un panorama Pero todavía me hace falta Sentirte aquí porque tu presencia me calma Cuando preguntan si tengo algo pendiente Sé que a veces yo no quiero darle mente Me perdonas y me creo en la inocente Tú y yo juntos por siempre Dicen que tú Dicen que tú Brías en el valle Y dicen que tú Amas aunque te fallen Dicen que tú Eres como el aire Yo sé que tú Tú tienes la llave La llave Siento que tú Lloras por mí Tu amor no se puede morir Guíame para no sufrir Que el sueño cubra mi casa Es que no puedo respirar sin ti Porque la vida es muy difícil Soy tuyo Soy tuyo Tu amor me llena Nunca me condenas Dios siempre será igual Solamente Yo quisiera cambiar el ambiente De repente tú cambias toda mi mente Por mi gente quiero lo suficiente Yo sé que no es fácil Vivir en un mundo frágil Yo quisiera tenerte aquí Tú y yo que nada nos separe Nada nos separe En tu presencia quiero estar Jesús ven cambia este lugar No entiendo quién podría dudar Dicen que tú Brías en el valle Y dicen que tú Amas aunque te fallen Dicen que tú Eres como el aire Yo sé que tú Tú tienes la llave La llave Siento que tú lloras por mí Tu amor no se puede morir Guíame para no sufrir Que el sueño cubra mi casa Es que no puedo respirar sin ti Porque la vida es muy difícil Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Gracias por ver el video